Hola, bienvenidos a su canal El Baúl de Canela. Muchas gracias por acompañarme nuevamente y el día de hoy les traigo esta idea para un regalo perfecto para mamá. Aparte de ser muy fácil, es económico. Mira, puedes utilizar los chocolates que tú desees y lo primero que vamos a hacer es forrar nuestro chocolate con papel aluminio y clavarle un palito de madera en medio para que nos sirva más adelante como tallo. Vamos a utilizar papel crepé y lo vamos a poner en medio para sacar la medida de nuestros pétalos y lo vamos a recortar. Después por una orillita vamos a empezar a redondear nuestro cuadrado y la parte de abajo la vamos a dejar totalmente recta. Y nos tiene que quedar algo así. Ya que tenemos los pétalos listos, por la parte de abajo, solamente de abajo, lo vamos a estirar con mucho cuidado y las partes superiores las vamos a enrollar con los mismos palitos que utilizamos anteriormente, como te lo estoy mostrando. Y esto es para que nos queden nuestros pétalos más reales y se vean más bonitos. Después vamos a aplicar pegamento blanco en la parte de abajo y vamos a pegar nuestro pétalo en el palito de madera y en la base del chocolate. Los primeros cuatro pétalos nos van a servir para forrar bien nuestro chocolate y darle la forma al centro de nuestra rosa. Y así vamos a continuar pegando todos los pétalos restantes hasta juntar diez. El chiste de aquí es que lo vayamos alternando entre un pétalo y otro, es decir, entre capa y capa para que nos quede mejor formada nuestra flor. Como te lo muestro a continuación. Posteriormente vamos a tomar papel crepe verde y vamos a cortar un rectángulo aproximadamente de un centímetro de ancho y después otro de cuatro centímetros de ancho. Este de cuatro centímetros de ancho vamos a cortar triángulos, pero hay que tener cuidado de no llegar hasta la parte de abajo para obtener una línea de piquitos. Esta tira también la vamos a pegar con pegamento blanco en la parte de la base de nuestra rosa. La primera tira que cortamos nos va a servir para cubrir nuestro palito de madera de la siguiente manera. Ahora vamos a cortar otro rectángulo aproximadamente de unos cuatro centímetros y con estos vamos a formar las hojas. Yo te sugiero que los dobles a la mitad para que te salgan parejitas de un lado y del otro y con la tijera le vamos a dar forma. Si no te animas a hacerlo a mano alzada o a ojo puedes sacar un molde previamente. Y ahora para darle más realismo a nuestras hojas las doblamos otra vez por la mitad y vamos a empezar a hacer un acordeón con dobleces diagonales como te estoy mostrando para marcar las enervaduras de nuestras hojas. Y solo nos queda pegarlas al tallo que es nuestro palito de madera. Sencillo ¿verdad? Ojalá y te animes a hacerlas. Si eres nuevo pasando por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video para ti. Y también si te está gustando el video te pido por favor que me regales un like ya que me ayudas un montón. Yo elaboré rosas en varios tonos pero esto es a gusto de cada quien. Y en este caso yo voy a utilizar las color durazno y una canasta aunque también podrías hacer un hermoso ramo con un moño en medio. Mira aquí forré yo una base de unicel con papel crepe verde. Lo forré como si fuera un paquete, un regalo y lo vamos a poner en la base. Si te fijas solamente forré una parte del palito de madera ya que lo vamos a cortar para que nos embone perfectamente en nuestra base. Que en este caso es la canasta pero aquí depende del tamaño de tu base en donde lo vayas a montar. Por acá tengo sisal que lo voy a utilizar para cubrir la base y se vea de una manera más natural. Pero también puedes utilizar musgo y se ve muy bonito. Simplemente la voy a poner encima tratando de cubrir todo el papel crepe verde. La vamos a acomodar muy muy bien. Y si es necesario le vamos a poner unas gotitas de silicón para fijarlo. Y ahora si vamos a empezar a armar nuestro pequeño arreglo. Y te muestro las imágenes para que veas como va tomando forma. ¡Gracias! 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 Y ahora si vámonos con el resultado final. Espero que este video haya sido de tu agrado y también te sea de utilidad. Y que te animes a elaborarlo. Ya que es una manera muy original, muy económica y muy bonita de darle un regalito a alguien muy especial. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por acompañarme. ¡Bye, bye!